... Quiero en primera instancia agradecer a nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, que a través de la Comisión de Agua del Estado de México nos apoyó y nos sigue apoyando. Llevamos ya 11 semanas con el reparto de este vital líquido a través de las pipas de la Comisión de Agua, en donde se está atendiendo a toda esa necesidad en todo el municipio. Este fue un reparto que se hizo gratuito, donde la condición sí que se nos pedía por parte de la Comisión de Agua que se diera a los diferentes vecinos, que efectivamente pudiéramos ir atendiendo, repito, esta necesidad que tenemos. Pero, bueno, previo a esta situación se hizo ya un estudio en donde cuál era la problemática real. Afortunadamente en el municipio tenemos todavía la posibilidad de otras alternativas para subsanar esta necesidad que ya se venía previendo, ya se venía teniendo, que no surgió a través de esta administración. Pero que hoy esta administración sí puso el énfasis, sí puso ahí la situación de darle una solución ya inmediata a la situación. Quiero agradecer en este caso al Cabildo, quien en primera instancia, viendo esta necesidad, se nos autorizó el que podamos invertirle recurso a lo que es la red de agua y hablemos inicialmente de San Juan Tegustinan. Es una de las delegaciones que siempre ha sido afectada por la temporada de estiaje, por la falta de distribución. Primera, por la ubicación geográfica, que es la comunidad más alta que tenemos, cuando se reducen los caudales de agua que nos envían por bloque, la Comisión de Aguas es la primera comunidad que empieza a carecer de este vital líquido. Pero que en consecuencia también tuvimos que prever qué estaba pasando y la realidad es que una falta de mantenimiento a la red de agua. Esto conllevó a tener que reparar. Muchas de las válvulas seccionadoras que tenemos en el municipio eran válvulas ya viejas, válvulas obsoletas, válvulas que ya en ningún momento les habían dado mantenimiento y que hoy se tuvo la oportunidad de cambiar 15 válvulas en toda la red hidráulica de la delegación de Tegustitlán. Esto nos ayuda ya en la actualidad. Nosotros ya hicimos dos visitas físicas al lugar, supervisando los trabajos, viendo el avance que se tenía y la verdad vemos hoy el cambio. Esto nos ocasionaba que por más que quisiéramos hacer la distribución como se debiera, no se podía porque no había prácticamente una buena distribución porque los válvulas ya no funcionaban. Pero esto conllevó también a hacer otros trabajos secundarios, que es tener que cambiar algunas líneas que se tenían, algunas conexiones, que quiero comentarles, que resulta que había zonas de la comunidad de Tegustitlán que estaban conectadas a la red que abastecían ese entonces es el pozo de San Juan Tegustitlán. Llevamos prácticamente tres años sin que este pozo funcionara. Quiere decir que esos tres años esta comunidad no tenía agua en sus llaves. Hoy ya se hizo el cambio, se instalaron estas redes a la red secundaria de la comunidad y hoy nos damos cuenta que después prácticamente de tres años ya los vecinos empiezan nuevamente a tener este líquido a través de sus tomas domiciliarias.